aprovechando su estancia en Brasil. Sebastián Yatra. como imagen de una importante marca de joyería. Sebastián asistió al carnaval del río, pero también convenció a sus amigos de realizar un desparpajado y osado plan. para meterse a la playa a altas horas de la madrugada. el video fue puesto en circulación a través de las redes sociales, en las que se espera las personas puedan reaccionar haciendo lo propio. varios tiktokers se le midieron al reto, muchos de ellos, internacionales. la colombiana Kimberly Reyes también estuvo acompañando al cantante Paesa y no se quedó atrás. tiktokers muy conocidos. acompañaron a Sebastián sobre las 3 de la madrugada para despojarse de su ropa y entrar al agua fría. no se sabe con seguridad quienes de los presentes cumplió con el reto. lo que si se puede afirmar es que todos, al menos una parte de su cuerpo. mojaron con el frío mar de río de Jareiro. así pasó Sebastián Yatra un fin de semana laboral. pero en el que disfrutó a más no poder del carnaval de río y todo lo que giró a su alrededor. cerró con broche de oro gracias a su tendencia en las redes sociales, más específicamente en tiktok. seguramente a más de uno le costará cumplir con el reto, pues no todos los seguidores del intérprete de tacones rojos viven en la playa, pero seguramente vendrán las ideas alternativas y las ocurrencias que nunca faltan en los internautas.